¿Qué es el sistema de salud chileno? El sistema de salud chileno requiere de cambios de fondo. Mientras seguimos intentando resolver las demandas de la población con políticas del siglo pasado, la respuesta de los centros de salud no logra ser todo lo eficiente que se espera y la deuda de los hospitales sigue creciendo. Los avances en infraestructura sanitaria son incuestionables. Hay más y mejores hospitales a lo largo de todo el país, incluso en sectores aislados. Pero la falta de especialistas y los nuevos problemas de la salud en la población imponen un desafío para el que nuestro sistema no está debidamente preparado. En los países de la OECD, el porcentaje que se destina a salud es como mínimo el 6% del Producto Interno Bruto y en algunos países llega por sobre el 9,5%. El per cápita destinado en salud en Estados Unidos es de alrededor de 9.000 dólares. El de Chile es apenas de 600 dólares y no es mucho lo que se puede hacer con 600 dólares al año por persona para garantizar una salud de calidad y oportuna. Con todo, el financiamiento del sistema de salud constituye una parte de un problema mayor. En la Comisión de Salud del Senado, que recientemente he comenzado a presidir, estamos convencidos de la necesidad de sentar las bases para una política de salud integral acorde al siglo XXI. Tenemos claro que el problema va más allá de la morosidad de los hospitales y que la búsqueda de soluciones sobrepasa a cualquier ministro de turno. Una parte de esta situación se resolverá cuando opere al 100% el hospital digital, que permitirá el acceso a especialistas a distancia y descomprimirá la demanda por prestaciones de salud a nivel nacional. Lo mismo debiera suceder con una mejor gestión en la adquisición y distribución de los fármacos. Las llamadas farmacias populares han demostrado a lo largo de todo el país que es posible acceder a medicamentos a costo razonable para los usuarios. Pero por sobre todo, hoy es indispensable pensar en un nuevo modelo sanitario con foco en el futuro y en las nuevas demandas de la comunidad. La población chilena está envejeciendo y sus expectativas de vida son mayores. Entonces, ese es uno de los temas a los que hay que poner atención. Adicionalmente, 2.600.000 personas viven en sectores rurales a lo largo de todo el país, muchas veces alejados de los centros de salud. El mundo rural requiere un sistema de atención diferenciado que atienda las particularidades de sus territorios. En varias regiones del país, el cáncer es la principal causa de muerte, superando los problemas cardiovasculares. Entonces, ese también es un nuevo foco. Lo mismo con los brotes de enfermedades importadas, como el sarampión y la tuberculosis, que han incrementado su incidencia en los últimos años. Estudios recientes dan cuenta de que uno de cada cuatro chilenos sufre enfermedades mentales. La depresión se ha transformado en un problema de salud pública y la tasa de suicidios por esta razón ha aumentado. No podemos continuar omitiendo esta realidad. Este nuevo escenario exige también nuevas soluciones. Es imprescindible optimizar las prestaciones hospitalarias, desarrollar un nuevo modelo que ponga fin a la compra de servicios a terceros, generar mecanismos de acceso a atención de especialidad presencial o a distancia, modernizar el procedimiento de donación de órganos y aumentar las acciones preventivas. Ello implica el fortalecimiento de la atención primaria de salud, hoy en manos de los municipios y con resultados dispares, pues dependen en buena medida de los recursos de cada administración comunal y del interés de las autoridades locales. Por estas razones, más que seguir insistiendo en las fórmulas del pasado, que en su momento fueron buenas, pero hoy están agotadas, debemos ser capaces de generar una política de Estado eficiente que resuelva los problemas del presente y proyecte también escenarios de futuro. Esa política, estoy seguro, nos debe llevar en un plazo no muy lejano hacia un sistema universal de salud para todos los habitantes, pero en el corto plazo debe considerar medidas que apunten a resolver los actuales desafíos que he señalado, algunos nuevos y propios de este siglo y otros que se arrastran desde hace mucho tiempo y que permanecen sin solución.